Bienvenidos a Hechos AM, bienvenido mi querido Otto Martínez, yo soy Lucy Bravo, y sí, arrancando la semana, después de Feliz Navidad, mi querido Otto. Feliz Navidad, Lu, ¿qué tal la cena? ¿Bien? Muy bien, eh, a gusto, a gusto, yo, mira, ya en cama a las diez de la noche, como la señora que soy, así es eso, y sobre todo porque, hay que decirlo, hace mucho frío, así que también vamos a estar hablando de estas temperaturas, para los que nos están viendo en pijama, ¿no? Como el señor Roberto Ruiz, por ejemplo. Sí, el señor Roberto Ruiz está tomando algunos días de descanso en estas gélidas vacaciones, pero ustedes de casita, quédense con nosotros desde aquí hasta los próximos minutitos, revisamos la información más importante. Y hay mucha, ¿arrancamos? Pero lo que veníamos comentando, Otto, vaya Navidad congelante la que vivimos este fin de semana, aquí el frío se sufrió bastante, pero en Estados Unidos la tormenta invernal se ha convertido en un fenómeno mortal, van ya 39 fallecidos. Sí, en México nos estamos quejando de las bajas temperaturas, pero lo que le vamos a presentar en imagen de Estados Unidos es verdaderamente impactante, varias ciudades están literalmente cubiertas de hielo, de hecho las temperaturas son de no creerse, superaron los 45 grados bajo cero, más de 55 millones de personas están en alerta. Por cierto, en Chihuahua se alcanzaron los menos 6 grados, en el estado llevan dos días seguidos despertando congelados, algunas zonas están completamente cubiertas de hielo. Y Reinaldo Lara nos tiene el reporte desde Ciudad Juárez, bien abrigado, eso espero, Reinaldo, buenos días. ¡Ahí lo tienen! ¿Atole calientito o no? Sí, caliente, mira, recién salido, exactamente, ya nos confirman que ya está arriba el nuevo episodio de esta semana, que por cierto, no se lo pueden perder porque no nos podíamos quedar atrás, qué mundial ni qué nada, nosotros en el atole hicimos nuestro propio mundial con los personajes de este año, de este 2022, los impresentables de este, que casi no hubo. ¡Ah! Bueno, se pusieron, mira, de pechito, de pechito, y estos señores no se quedan callados, usted los ha escuchado, así que por favor, atole, mire, calientito y lo platicamos. Exactamente, ya lo pueden escuchar. Vámonos, una breve pausa, si te parece. Señores, las noticias no descansan y este equipo tampoco, los esperamos ese primero de enero a las 8 de la mañana. Y no, no se preocupen, no era Otto en su época de becario, de joven construyendo el futuro. Exactamente, ¿no? Estaba aquí, por supuesto, ya todo preparado, así que la invitación está, no nos lo vamos a perder, pero hay mucha más información. Sí, hay información importante. Vamos directo, y es que este fin de semana, millones de capitalinos compartieron. Bueno, ahí tienen el reporte, pero también hablemos de lo que está ocurriendo en Texas. El gobernador, Greg Abbott. Sí. Bueno, así la situación en esta, pues en este recorrido por el mundo, desafortunadamente un cierre de año complicado, así, así son los hechos. Pero también es momento de hacer una breve pausa, porque tenemos mucho más. No se vaya, al volver hablamos. No se vaya, al volver hablamos. Hasta aquí el resumen de la media, pero seguimos con más información. Por cierto, la policía persiguió a un tráiler durante kilómetros, porque supuestamente tenía un reporte de robo. Arrestaron al chofer, pero también a dos de los agentes. Y aquí le contamos por qué. Por cierto, encontraron el cuerpo de la empresaria peruana Wendy Ellen. Y mire, falta poco para el Festival de las Cidades 2023 en Puebla. Es el foro más importante de América Latina y está lleno de cultura e historia. Es el lugar donde se unen las mentes más brillantes para transformar al mundo. Aquí la invitación. Festival de las Cidades, una joya. Una joya, ahí tienen la invitación, pero no es la única. Y es que, como cada año, sí es momento de hacer que miles de niños son... Después de eso, mejor pensar cuánto vamos a gastar en la cena de año nuevo. Es que todo es risa y diversión en diciembre, hasta que llega la cuesta de enero. Y su respectivo aumento en los precios de los servicios. ¿Por qué son así? Y ya veo a los papás, de hecho, ahorita haciendo las cuentas por cuántos hijos tenemos en casa y estirar el mandadito. No, imagínatelo. Hay quienes tienen hasta tres hijos con el señor Roberto. No, hombre. No, 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 no. Vamos a una breve pausa. Imposible. No se vaya. Ya volvemos. Regresamos, compa. En la mañana con 50 minutos, la información avanza y el día también. Y de lo que uno se entera durante la pausa, ¿eh? Y eso sí se tiene que arreglar. Claro. Ya lo platicaremos, pero no se puede quedar así porque el señor Otto Martínez acaba de revelar que no le gustan los romeritos. ¿Usted qué opina? Escríbanos en redes sociales. ¿Usted es equipo romeritos o no? Claramente esto no se puede quedar así. Pero vamos a seguir con la información. La nieve también llegó a la Ciudad de México. Hace un momento se lo adelantábamos en el Ajusco. ¿Sí? Ya hay postales completamente cubierto de blanco. Isidro Corro tiene los detalles. Adelante con el reporte, Isidro. Deporte de Isidro. Y bueno, así, así las cosas en esta mañana. Abregarse bien. Muy fría. Exactamente. Y vamos ahora con los deportes y Tania Ventimilla. Tania, tú si eres equipo romeritos o no, como el Grinch. No, la señora no me va a soltar. Hoy la señora no me va a soltar. Porque además vas a hablar de los Pumas. Confirmado que tu mamá cambió el testamento. Sí, ya recibió el mensaje. Ahorita te marco, mamá. Vamos a terminar. Gracias, amigos. Gracias por habernos acompañado en Hechos AM en este último lunes ya de este 2022. Y mire, que la encuesta se vaya aquí entre nos, romeritos o bacalao. Buen día. Abrazo a la distancia. Hasta mañana.